En una gran alianza estratégica entre Ecopetrol, Sierra Col Energy y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y con el objetivo de diversificar la economía de los territorios y fortalecer los modelos de negocio, se realizó la tercera entrega de insumos y herramientas y equipos a cuatro organizaciones productivas del corregimiento El Centro, dedicadas a actividades agropecuarias y ambientales. Para Ecopetrol es de gran alegría comunicar que hemos concluido con éxito el proceso de intervención para el fortalecimiento de los modelos de negocio de cuatro organizaciones productivas del corregimiento El Centro, a quienes apoyamos en conjunto con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y nuestro socio en el campo de producción La Cira Infanta Sierra Col Enel, a Del Rural, organización productora de cítricos, a Sopicentro dedicados a la piscicultura, a Sodulcen, productores y comercializadores de lácteos y dulce y JBIM, quienes realizan labores en el mantenimiento de residuos sólidos a través de la transformación y comercialización de abonos orgánicos. Ellos recibieron nuestro apoyo con recursos que superan los 950 millones de pesos y los cuales se destinaron a la estructuración de sus modelos de negocio, teniendo en cuenta los resultados de un diagnóstico socioempresarial, el fortalecimiento de sus competencias técnicas y productivas, el mejoramiento e incremento de su productividad a través de la dotación de insumos, herramientas y equipos y la implementación de una estrategia socioempresarial y financiera. En total, 86 productores, 124 familias y 20 líderes se beneficiaron con este programa que impulsa el desarrollo de actividades alternativas a la industria del petróleo en las zonas de influencia de las operaciones de Ecopetrol. Es un día muy importante porque estamos finalizando las entregas a varios grupos de asociaciones, especialmente Mujeres del Corregimiento del Centro, donde se han capacitado, han estudiado y se entrega además toda la dotación necesaria en materia de cítricos, en materia de pescado, en materia de transformación de productos como lácteos, dulces y todo eso es una política en la que nos hemos sentado con Ecopetrol, no solamente hablar de transición energética, sino de transición social también, donde podamos diversificar la economía, abrir los espacios a otros como la agricultura tan importante en Barranca Bermeja y que ha tenido muy poco espacio. Y en eso pues quiero agradecer a Ecopetrol, al proyecto acá en el Corregimiento del Centro y por supuesto a la Alcaldía y a las comunidades, porque ese trabajo se ha hecho totalmente en conjunto. 86 productores y 124 familias se vieron beneficiadas en este programa que entregó nueve tanques industriales tipo australiano de 12.000 litros, utensilios en acero inoxidable, una pasteurizadora, vitrina refrigeradora, entre otros materiales. Realmente para nosotros ha sido muy importante toda la gestión que hemos recibido de parte del proyecto de la Sira Infanta, Ecopetrol, la Alcaldía, la Asistencia Social, proyectos productivos. Nosotros hemos venido recibiendo ya, esta es la última entrega, son tres entregas que nos hicieron, donde pudimos recibir plantas eléctricas, equipos splash, equipo motobomba, electrobomba, equipo multiparámetro para medición del agua y mesones en acero inoxidable para sacrificio de nuestros peces. Nos ha permitido a nosotros que también mejoremos las condiciones de la producción. Me siento satisfecha porque por fin se culminó el convenio, que es una propuesta de la Instancia Social y Proyectos Productivos en el año, creo que del 2018. Hubo muchos inconvenientes año tras año hasta que por fin se logró que en este gobierno se entregara. Y realmente muy agradecida con Ecopetrol por todos los aportes, por todos los equipos, por los equipos que nos dieron, que son de mucha utilidad para los productores de cítricos. Muy agradecidos todos los piscicultores porque nos ha servido muchísimo para seguir avanzando nosotros en nuestros proyectos. Pues nos sentimos muy felices de haber hecho parte de este proyecto, de esos beneficios tan grandes que estamos recibiendo y nos van a servir muchísimo para fortalecer nuestro emprendimiento y mejorar nuestra producción en cuanto a tiempos, calidad y cantidades. A través de este programa se busca diversificar la economía de los territorios.